Hola, ¿qué tal? Y bienvenido a otro video en este canal un poco desordenado. Y en esta oportunidad vamos a continuar con otra pregunta de opción múltiple que nos dice Efectuar, y allí tenemos todo un polinomio, sabiendo que son términos semejantes. Allí falta una palabrita, creo, sabiendo que son, dos palabras, términos semejantes. ¿Cuándo se les denomina términos semejantes? Cuando la parte literal es la misma. O sea que si aquí yo tengo x al cuadrado, comenzando, aquí también debe ser x al cuadrado, y aquí también debe ser x al cuadrado. O sea que esos exponentes deben ser dos, porque el primero está al cuadrado. O sea, todos los términos deben tener un exponente, en este caso en el x, dos. Entonces dos es igual a b más dos y es igual a a. Desde allí ya podemos concluir algo. Porque a vale dos. Eso está clarísimo. A vale dos. Borramos esta parte. Resto uno a cada lado. Uno positivo con uno negativo se van. Dos menos uno es uno. B vale uno. Ahora con estos datos yo creo que ya es suficiente. Y podríamos reemplazar en el polinomio inicial. B vale uno. Un x al cuadrado más y elevado a a más uno. A vale dos. Dos más uno es tres. Más a más b. O sea, dos más uno que es tres veces. Entonces, x elevado a b vale uno. No, b vale uno. Aquí sería. Ah, entonces allí he cometido un pequeño error. A ver, nuevamente, nuevamente. Habíamos dicho que dos era igual a b más dos igual a. A vale dos. Está claro. Borramos esto. Ah, aquí ha sido el error. Resto dos a cada lado. Creo que al momento que copié, copié uno en lugar de dos. Dos se elimina. Y dos menos dos es cero. B no vale uno. Vale cero. Ahora sí. Ojo, a veces nos podemos confundir, sí. Pero lo importante es, mientras seguimos desarrollando, darnos cuenta que hay un error. Y si lo encontramos, poder corregirlo. Entonces, b vale cero. Sería cero veces x al cuadrado por y elevado a, que vale dos. Dos más uno, tres. Más. Allí sería a más b. O sea, dos más cero, que es dos. X elevado a cero más dos, que es dos. Dos por y al cubo, más a, que vale dos. X elevado a, que vale dos. Por y elevado a b más tres. B vale cero. Más tres es tres. Son términos semejantes, como el problema nos indicaba, sí. X al cuadrado y al cubo. X al cuadrado y al cubo. X al cuadrado y al cubo. Sí son términos semejantes. Allí lo que podemos hacer, pero solamente es por un tema de orden, porque ya podríamos dar la respuesta directamente. Podríamos factorizar la parte literal. O sea, dejo solamente los coeficientes. Cero más dos más dos. X al cuadrado y al cubo. Ahora, cero más dos, sabemos que es dos. Y dos más dos, sabemos que es cuatro. O sea, que esta de aquí sería la respuesta. Cuatro veces x al cuadrado por y al cubo. Muy bien. Y esa respuesta o resultado es la que debemos buscar en las alternativas. La primera no es porque dice x al cubo. No. Cuatro x al cuadrado y al cubo. Sí. Esa es. Cuatro x y. No. Cuatro x y al cuadrado. No. Cuatro x al cuadrado y. Tampoco. En este caso, nuestra respuesta correcta sería tan solo la segunda alternativa. Bien, espero que este ejercicio sobre polinomios y términos semejantes haya entendido. Que sigas visitando el canal. Que sigas encontrando más videos de tu preferencia. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chau chau. Gracias. 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 Gracias.